Precisamente por haber menos mujeres sin hogar en comparación que los hombres, el suyo es un sin hogarismo muy oculto. Cuenta Charo, Charo tenía que ser, responsable de La Llevo, protagonista de la entrega de esta semana de Radio Gaga en Movistar Plus. O sea, como son menos, pues está escondido y por lo tanto se tienen que centrar más. El 80% de los intensos son hombres, pero el problema son las mujeres. Digo yo entonces que la mayoría de violencia de género, que se supone que según ellos es hacia la mujer, los hombres son los grandes olvidados y desprotegidos, ¿no? Hay ocultos. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Cazaprores, porque las chorradas prores las dejamos al vuelo y vamos a hablar del torneo que ha montado Ibai y la reacción que ha habido desde el... Bueno, lo típico. Por lo visto Ibai ha montado un torneo mundial muy gracioso de... Un globito y tiras hacia arriba y el otro lo tira hacia arriba. Es darle a un globito. Ya está. Es un globito. Es gracioso. Le salva la mesa. Pues ponemos otra vez el himno. Entra en el récord Guinness, señores. ¡Ahí no va a llegar! ¡Vamos! Y bueno, ahora ha aparecido... Tenía que aparecer, ¿no? No, no podrían estar sin... O sea, lo hacen poco por nosotros. Tío, estoy viendo lo del globo de Ibai y siento ser esa persona siempre y a todas horas. Ya se dan cuenta de que sobran un poco. Pero es un poco fuerte organizar un mundial de un deporte que te has inventado en plan meme con un globo y que de más de 30 participantes solo haya una tía. Socorro. Primer punto en la historia de los mundiales de globos... De los rusos. De una mujer, de Yana Rudenko. ¿Y qué importa eso? O sea, es de adscripción libre. Podías... O sea, ¿qué más te da a ti como espectadora? ¿Qué más te da a ti como persona de Twitter? Bueno, en persona de Twitter es que en Twitter te tienes que quejar y si no, no eres persona, creo yo. Todos señores comentando, todos señores árbitros y una unidad de participante tía. Tiene casi mérito. Y casi todos los invitados a los que entrevistan es increíble no existir. Cristóbal Soria todo el rato al meme. ¿Dónde están los tíos? Pero, colegas, si estáis todos ahí... ¿Qué más te da? Cualquier tía podía presentarse, lo que pasa es que le daba pereza, no le apetecía, no le interesaba. Y ya está. Y bueno, a la vista está que un poco diferentes somos porque esto es libre acceso. No hay ningún tipo de problema de por medio. Es un deporte recién inventado de darle a un globito. No hay prejuicios sobre ellos, no hay publicidad sexista sobre el tema, no hay absolutamente nada. Y es que no han querido. Ya está. Y luego más enrevesado todavía tenemos a esta de aquí que ha dicho ya cosas que hay. Y aquí comenta algo que aquí ya es un poco preocupante. Si queréis más mujeres en vuestros proyectos, cread espacios donde nos sintamos seguras y cómodas. O sea, a ver, que no es crear la cosa en sí, no es crear un deporte en sí, sino pensar luego... Bueno, está creado esto. ¿Cómo lo hacemos seguro para las mujeres? O sea, sabéis, por ejemplo, cuando una pareja tiene un hijo y pone, pues yo que sé, tapones ahí en los enchufes, en los cantos de las mesas pone protecciones, porque claro, va a haber un bebé en la casa, pues un ser indefenso, un ser que no controla, que no tiene pues ninguna gestión de sí mismo. Pues estas mujeres lo que quieren es que las mujeres sean vistas así. Y que cuando montes algo tengas que poner, pues, hay proteccionita a ese bebé, porque es que si no las mujeres no van. Poned delante a mujeres que sean referentes para otras. Y que hablen de temáticas y problemáticas que nos tocan. Porque es que, por lo visto, para una mujer solamente puedes ser referente a otra mujer. No sé, hay muchas personas que cogen referentes que no necesariamente se parecen demasiado a uno mismo. O sea, en serio, eso es tener un serio problema de empatía. O quizá esto nos enseñaría un poco de dónde nace el racismo y todas estas cosas. Quizá esto nos enseña que hay más proximidad con rasgos parecidos a los tuyos y luego lo demás se ve como desconocido. Cuando había varias tribus y de golpe se encontraban unos con otras, pues si los rasgos eran muy parecidos, pues supongo que habría más conexión que si unos eran de un color y otros de otro. Imagínate a unos blancos encontrándose con unos negros de golpe, pues ahí habría algo raro. Y dirían, uy, esto es muy diferente a mí, muy extraño. Quizá no empatizo lo suficiente y no lo veo como un referente de comunidad. Porque tú no lo estás haciendo. Y ahora resulta que en el pasado personas que no tenían internet ni tenían nada, documentación ninguna, pues por lo visto ellos sí que tenían que hacerlo. Ellos sí. Ellos, claro que sí. No les puedes perdonar. Esto, hay que tirar estatuas de las personas que no lo hicieran. Pero tú, ay, es que no, no, no. Es que si el referente es un hombre o tal, pues ya... Quédate. Pero bueno, poned delante a mujeres que sean referentes para otras y que hablen de temáticas y problemáticas que nos tocan. Problemáticas y temáticas en el juego de los globitos. Que no se ha inventado todavía. O sea, que es el primer torneo, la primera vez que... O sea, tienes que poner una experta en el juego de los globitos para... Pero, ¿cómo si habéis prohibido a las tipas de Fórmula 1 estar con los globitos allí? Y ahora, pues ya os habéis quedado sin mujeres, con globitos. Pues es lo que buscabais. Cread espacios de entretenimiento donde juguemos juntas. O sea, los hombres os tienen que crear ahora un espacio para que vosotras juguéis a globitos. En Intercept hay bastante de eso. Sí, 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 sí. Si queréis que más mujeres se involucren en vuestros proyectos, pero no lo hacen, reflexionad sobre qué estáis haciendo mal y qué podéis cambiar y mejorar. Es un ejercicio incómodo, pero necesario. ¿Y por qué? O sea, las mujeres están muy preocupadas porque cuando hacen tutorial de maquillaje muchos hombres no lo ven, prácticamente ningún hombre lo ve. ¿Están muy preocupadas por eso? ¿Es una alarma y se hacen hilos todos los días sobre el tema? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las cosas que... Bueno, iba a decir de tíos, pero tampoco son cosas de tíos. Son simplemente unos tíos que se han juntado. ¿Por qué hay tanta preocupación en que ahí no hay tías cuando realmente hay un montón de espacios y cosas de tías que a nadie, o sea, prácticamente a ningún tío le interesa? O sea, no sé, no hay preocupación de esto. No sé, es que... Y ya lo pongo en cristiano. No nos presentamos. Ella decide por todas, ¿vale? O sea, nos va a dar la clave de por qué solamente se ha presentado una tía. O sea, una tía se ha presentado. Ya es un motivo para... Porque sí, o sea, sí que se podía presentar. Pero bueno, no nos presentamos porque sabemos que vamos a ser juzgadas, expuestas, criticadas, analizadas al extremo y no queremos pagar el coste emocional de eso. Vámoslo de siempre. Bueno, también es verdad que la que se ha presentado es rusa, entonces, pues, es más molona y está hecha a prueba de bombas y tira para adelante, ¿no? Sí, por favor. O sea, lo que está diciendo esta tía en el fondo es que las tías son más inmaduras, más infantiles y tienen menos inteligencia emocional y no saben gestionar sus emociones y se sienten peor con las críticas y tal porque, claro, a los tíos no se nos critica. No. Por mi parte, cualquier chica que quiera jugar o formar un grupo para crear contenido juntas, podcast, debate, algún proyecto de finción y tenedimiento, aquí estoy. Dadme promo, dadme famita, yo estoy aquí dispuesta a cualquier cosa porque es que... Girl Power, chicas, unámonos entre nosotras. Solo tías, tíos no. O sea, está haciendo... Todo es un hilo de... Es que a los grupos de tíos no se apuntan tías, pero tías, venid conmigo, que somos tías y nos unimos las tías. No te das cuenta de que algo no encaja. Nos falta crear espacios y contenidos de nosotras para nosotras. Ellos ya tienen sus espacios, podría altavoz. No puede ser que estés... O sea, no puede ser así. No puede ser así. Hay un límite de hipocresía que puede aguantar el cuerpo humano y yo creo que lo estás sobrepasando. O sea, no. Esto es como los experimentos que se hacían en los años ya conocidos de, bueno, vamos a poner un cuerpo en el vacío a ver por las alturas y tal. Son experimentos de ver la resistencia al cuerpo. Mucho frío, mucho calor, mucho tal. Pues esto es un experimento de mucha hipocresía. Yo me lo imagino así. De verdad, en mi cabeza pasan estas cosas. Luego me imagino juicios de Nuremberg y hasta tipa juzgada o el entorno de esta tipa juzgada de cómo habéis permitido que haya tanta hipocresía en este cuerpo. ¿No veis que no lo habéis permitido? Nosotros solo cumplíamos órdenes. Lo de juntarnos para el 8M está genial, pero ha pasado más de la mitad del año. Hicimos un 8M y al cabo de medio año no tenemos todo lo que pedimos. Pero ha pasado la mitad del año y vuelve a ser lo de siempre. Chicas creando contenido en espacios de hombres mayoría aplastante de creadores y un público 80-90 masculino y luego los espacios de mujeres de 100% mujeres. Si se quiere, se puede. Mi puerta está abierta, pero solo para mujeres. Esto es muy fuerte. Esto es muy duro. Bueno, esta es la mentalidad. Yo aquí la expongo y vosotros la gestionáis. Tened cuidado también, por cierto, con los niveles de hipocresía. Bueno, esto os debe tranquilizar porque, o sea, estos niveles de hipocresía los aguanta el cuerpo. Tenemos aquí... Podéis llegar a este límite. Bueno, quizá vuestro cuerpo no está tan entrenado. No lo sé, pero... ¡Wow! Pero bueno, muchas gracias a todos. Suscribíos masivamente. Eso es súper importante. Y un poquito más de gracias a los Patreon. Un saludo y nos vemos. ¡Muy bien! ¡Gracias!